Mi nombre es Alexander Ceciliano, Ceciliano Chacón, actualmente vivo en la comunidad de Providencia de Páramo. Actualmente me desempeño como profesor de educación religiosa en el CTP, en San Isidro y también en el Liceo Platanillo. Y también trabajo como profesor de filosofía en algunos cursos en la Universidad San Isidro Labrador, donde ya también tenemos su rato de estar laburando. Allá por los años finales de los años 80, 87, de un hogar muy religioso, tomo la decisión de ingresar al seminario, donde tuve la dicha y la oportunidad de cursar 7 años de formación, lo que me permitieron llegar al sacerdocio. El ministerio que tuve la dicha de ejercer en la iglesia durante 15 años. Fueron años hermosos, maravillosos, que tuve la oportunidad de servir. Tuve la oportunidad como sacerdote de trabajar en varias parroquias y también en algunos otros cargos a nivel de la diócesis. Yo inicié como sacerdote en el año 94, finales del 94 fue mi ordenación. En el año 95 estuve en la parroquia de Quepos, en la Inmaculada Concepción de Quepos. Al año siguiente fui trasladado a Gualfito y de Gualfito, un año después, pasé a Zambito, donde también tuve la oportunidad de estar un año, y luego trasladado a la parroquia de San Pedro. Ahí, después de un año, me trasladan a la parroquia del barrio Lourdes, aquí cerca del centro San Isidro, donde estuve por dos años. Fue después de ahí que el ministerio lo desempeñé a cargo del centro vocacional Casa Santa María. Prácticamente desde el año 2000 hasta el 2009, tuve esa misión de llevar adelante la Casa Santa María, igual con todo el proyecto vocacional que conlleva la promoción vocacional a nivel de la diócesis. Entonces me desempeñé en el trabajo con los jóvenes, tanto internos como externos, y acompañando diferentes procesos. Igual lo hacía a nivel nacional, de ser miembro de la Comisión Nacional de Vocaciones, y ese cargo lo desempeñé hasta el 2009, enero del 2009, cuando yo dejé de ejercer como sacerdote. Este jueves, en SN Sur Noticias. Pero si has estado como sacerdote durante 15 años, has estado en diferentes experiencias, estás trabajando precisamente en el campo de las vocaciones, que te hace tomar esa decisión de dejar el ministerio. La segunda parte, el testimonio de Alexander, y todo lo que vivió tras dejar el ministerio y formar una familia. Yo puedo decir, conocí a una muchacha, me enamoré de ella, y entonces dejo el ministerio para formar una familia con ella. Pero el asunto no es tan esquemático como lo puedo decir en este momento, ya que es una experiencia de discernimiento y de asumir responsabilidades.